Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero era un colegio bonito y sí, sí me gustaba el colegio. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Pues mira, aunque me dedico a una profesión en cierta manera tecnológica, mi asignatura favorita era lengua y literatura y ciencias sociales. Porque me gustaba escribir, escribía cuentos, historias, y entonces era lo que más me gustaba. ¿Te interesaste por la tecnología desde el colegio? Pues no, porque es que en mi colegio no existía tecnología. O sea, eso en la era tecnológica es actual. Y entonces la ciencia era teórica. Nunca hicimos un experimento. Solo fuimos, me acuerdo una vez, en 14 años, estuve en el mismo colegio, 14 años. Fuimos una vez a un laboratorio, nos abrieron un laboratorio y estaba lleno de microscopios. El laboratorio era flipante, pues solo nos llevaron una vez. Nos pusieron con un microscopio, tenemos que llevar un animalito, tuve que matar a un escarabajo, pincharlo. Y eso fue toda mi experiencia de ciencia aplicada. Y no me gustó. Y entonces, pues no, porque entonces era, la ciencia era una pizarra llena de fórmulas y de, que no entendías y que tampoco te explicaban. Entonces, pues no, no me interesé. Y ya te digo, tecnología. Teníamos una asignatura, que era lo más parecido a tecnología, se llamaba Tres Tecnologías. ¿Qué estudios tienes? Soy licenciada en Geografía e Historia, Especialidad e Historia del Arte. Eso pone el título. Y también soy graduada superior en Imagen, que hice posteriormente. ¿Cuál es su profesión? Pues mira, mi profesión, yo tengo ahora mismo dos profesiones. Yo durante muchos años he trabajado de iluminadora. Y desde hace tres años me he cambiado a operadora de cámara. ¿Desde cuándo trabajas en esto? Pues hace cerca de treinta años. Hoy hace treinta años yo he trabajado. Mucho, mucho. ¿Trabajas sola o soy en un equipo? Ya en televisión y en imagen siempre se trabaja en equipo. Siempre en iluminación. Trabajábamos. Yo era iluminadora y trabajaba con capatazes de iluminación, con eléctricos. Y con todo el equipo, realizadores, ayudantes de realización, con muchas... Y de cámara, después lo que es el trabajo en sí es un poco más solitario porque estás tú con la cámara. Pero siempre vas con un redactor cuando sales a la calle y cuando trabajas en un formativo, lo mismo. ¿Hay más mujeres en el equipo? Bueno, en Canal Sur, de cámara, somos unos cuarenta y tantos y somos cuatro mujeres. ¿Necesitas utilizar las tecnologías para desarrollar tu trabajo? ¿De qué manera? Bueno, claro. Es un trabajo que es muy tecnológico. Ten en cuenta que la cámara no solo registra la imagen. También, como operadora de cámara, tengo que también registrar el sonido. Y cuando hago noticias. Entonces, tienes que saber de óptica. Yo, como os he comentado, tuve poca formación, digamos, científica en el colegio. Entonces, cuando la he necesitado, he tenido que hacerlo de forma autodidacta. Y he estudiado mucho. Y, claro, hay que saber de muchos campos diferentes. De informática, de sonido, de óptica, de captación de imagen, propiamente. Tienes que saber teoría del color, física del color, física de la luz. Incluso, si sabes un poco de electrónica, también te sirve. Sí, sí. Comparte, ya te digo, hay una parte artística, digamos, de fotografía. Y una parte técnica muy importante. ¿Has ganado algún premio? Mira, cuando empecé. Sí, empecé haciendo cortos. Y tengo varios premios de cortos, de guiones. ¿Tienes que viajar por tu trabajo? Pues, depende de la época. Ahora que he estado dos años y medio en unidades móviles. Eso es, llevamos con un camión, con las antenas y tal, y vamos a... Y entonces, me he llevado dos años y medio viajando casi todos los días. Por Andalucía. Por Andalucía, una vez fuimos a Cáceres, otra vez a Madrid. ¿Le dedico muchas horas? Sí. Mira, mi jornada laboral semanal, o sea, el trabajo durante... Jornada de 35 horas. Tenemos 35 horas. Son unas 7 horas diarias. ¿Estás feliz con tu trabajo? Pues sí. Bueno, me divierto todos los días, porque todos los días es algo diferente. ¿Me podrías resumir en una frase lo que crees que para ti es más importante de trabajar como técnica? Pues mira, para mí lo más importante es que me permite expresarme. Me permite conocer puntos que de otra manera no conocería. Es como entrar en las bambalinas de un teatro, ¿no? Pues es como entrar en las bambalinas de la vida. Puedo acceder a sitios, a lugares, a hablar con personas que de otra manera no conocería. Entonces, para mí eso es muy importante. Y me permite expresarme de muchas maneras. ¿Cómo puedes ayudar a otras mujeres que sigan tu ejemplo? Pues yo os animaría a las chicas a que es un mundo muy interesante. Gracias.